Y parece que Natalia sí escogió la pareja perfecta en el desafío, pues Vi se parece mucho a ella, hablan mucho y hacen muy poco, definitivamente así se la pasa a Vi, están perdiendo y él está diciendo no, no pasa nada, si el otro equipo gana no, ellos ahí están mal, están acabados, hoy ganaron por suerte, pero a la hora de hacer las pruebas, ayer ustedes vieron que empezó equivocándose, luego subió, no podía sacar el balón, o sea, ¿qué está pasando? Sabemos que en su momento fue un excelente competidor, pero si por lo menos no va a competir al 100, que deje de desmeritar tanto las cosas que a veces hacen los demás equipos, los del equipo pibe, porque siempre está diciendo que ganan por chiripazo, por suerte, que esto y lo otro, y cuando los que ganan por chiripazo son ellos en la muerte. ¿Qué opinan ustedes de este participante que ha llegado a ser dupla con Natalia y que no entendemos por qué siguen ahí? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios y recuerden que somos Marte B.